Nueva colección de hornos eléctricos Ormai. Ormai para toda la vida. Hola, hoy con El Cocinante nos trasladamos a otra feria. Hoy la feria es de libros. No tenemos verduras, no hay vegetales, pero están sí en libros. Están entre hojas, muchas letras, feria de letras. Para que compres, para que te acerques justamente a este gran disparador de la imaginación como son los libros. Feria del libro, edición número 28, Ciudad de Córdoba, Plaza San Martín, del 4 de septiembre al 18 de septiembre. Feria entonces del libro y vamos a hacer una preparación dulce, ideal para acompañar. Mientras lees un librito, vas cuchareando una preparación con frutillas. Así que no te lo pierdas. Entonces, feria del libro. Bueno, como te anticipé, estamos en la feria del libro, sí. Cambiamos de feria. Es feria, pero de otro perfil. Muchos libros, muchas letras. Así que vamos a hacer una preparación ideal para acompañar estos libros. Y esta preparación de hoy nos va a acompañar justamente con frutillas. Pero estas frutillas, ¿con qué las vamos a trabajar? Las vamos a trabajar con algo diferente, con pimienta verde. Con pimienta verde y por allá abajo, escondido, tengo helado. Lo vamos a terminar con helado, pero empecemos. Sartén calentándose. Y acá tengo manteca. Manteca que ya está fundida. Fíjate, con este calorcito ya se fundió. Manteca entonces, marcha. Manteca, calentamos la manteca. Sobre esta manteca voy a espolvorear azúcar. Entonces, azúcar, adentro. Azuguita, dejamos ahí. Caramelo se está haciendo. Siempre cuando hagas caramelo está encima y tenés mucho cuidado. Una de las quemaduras más fuertes que hay en cocina es vapor y caramelo. Y la marca queda de por vida. Así que tenés cuidado, los chicos, por favor, lejos. Y acordate de esto que te digo siempre de los mangos, de las sartenes para el lado de adentro. Se hace el caramelo, voy con naranja. Esta naranja que voy a usar, voy a usar tanto la ralladura como el jugo. Primero lavemos muy bien la naranja, la secas bien y luego vamos a rallarla. Primero la voy a apretarla un poco para que se afloje el jugo y luego vamos a sacar la ralladura. Ralladura de naranja, entonces va a quedar buenísimo este jugo de naranja, caramelo y después, por supuesto, arriba de esto van a ir frutillas y arándanos. Esta fruta que apareció ahora en Córdoba, que estaba antes de toda la vida, pero no aparecía y ahora la encontramos en todas partes, incluso a un precio bastante accesible. Ralladura de naranja, jugo de naranja. Aflojamos, cortamos a la mitad, vamos con otra naranjita, más o menos con ralladura de una o dos naranjas está perfecto. Me voy a buscar un colador y esto, mirá, ya está soltando perfume, ya está soltando colorcito, ese color caramelo, ese color dorado, marroncito. Voy a apagar ahora este caramelo, ¿qué quiere decir que lo voy a apagar? No es que voy a apagar el fuego. Voy a apagarlo justamente con jugo de naranja. Lo que hago es cortar cocción y acá va a salpicar, así que cuidado que salpica y está caliente. Así que cuidado, a medida que vas agregando el jugo de naranja, ¿qué va a pasar con el caramelo? Va a solidificar, entonces tengo que dejar un ratito más para que vuelva a tornarse líquido. Vamos con las frutillas, frutillas. Consejo, cuando compré frutillas, comprá las parejas que no estén golpeadas, que no tengan manchas y las vas a comprar así tal cual. Las lavas muy bien y una vez que están bien lavadas, recién ahí les vas a cortar el cabito. No se los cortes antes porque si no vas a perder mucho sabor. O sea, quiero presencia de las frutillas. En el caso de la arándano, por supuesto, como ya están listos para consumo, directamente bandejita a la preparación. Ese caramelo, esa manteca de caramelo perfumada en la naranja ya está prácticamente lista. Acordate, Feria del Libro, podés venir a visitarlo, está abierta todos los días, ¿sí? De 11 de la mañana a 22 horas, mucha gente. Y te vas con un buen librito para toda la familia. Eso es lo bueno de la Feria del Libro, que hay opciones para todos. Para los grandes, para los hombres, para las mujeres, para los chicos, mucho libro. Y aparte hay muchas actividades. Este año vienen muchos escritores, por lo cual tienes esa posibilidad de que puedas encontrarte con el dueño de las letras. Este caramelo, les voy a mostrar el colorcito que tiene. Mirá. Mirá el color que tiene. Ahí está. Así que voy a dejar que se funda bien todo ese caramelo. Mirá este detalle. Voy a agregar la otra naranja que me quedaba. Voy a agregar las frutillas adentro, frutillas adentro, los arándanos, todos los arándanos adentro. Y ahora voy a agregar esto. Mirá, ¿lo ves? Esto es pimienta verde. Granos de pimienta verde que es la misma que pones para que pica, pero pica poco. Es muy perfumada y como está verde no alcanza a picar tanto como lo otro. Agregamos unas dos cucharaditas que ya están hidratadas. Las puedo conseguir secas o hidratadas. Y ahora agregamos bien estas frutillitas. Vamos a ver si todos estos chicos se están llevando libros para leer a casa. Que los padres le lean. Es importante de recuperar eso de que los padres le lean a los chicos. Que dejen de comprar las cosas hechas. Que empiecen a imaginar un poco usar esas neuronas que nos diferencian del resto. Así que frutillitas marchando. Y esto obviamente lo voy a perfumar ahora. Acá tengo vodka. Vodka o puede ser cualquier otro licor. Esto es opcional. Como lo voy a flambear o al estar bien caliente se va a evaporar el alcohol. O sea que lo pueden consumir los chicos. Vamos a ver si nos ayuda el día. Si se puede prender. No creo porque hay mucho viento. Así que vamos a dejar acá un ratito que se perfume bien. La idea es que te encuentres con esta frutilla ya precocida así calentita. Perfumada con la naranja. Y cada tanto con un golpecito ahí de una pimienta verde. Que te va a cambiar muchísimo el sabor de la preparación. Listo, terminado. Solo falta presentar. Esto va a ir un vasito. Helado. Coco en escamas. Un poco de coco. Y así. Cuchara. Ponerte un buen bol con esto. Y a disfrutar de un libro. Una buena lectura. Y como te dije que se te dispare la imaginación. ¿Qué andan haciendo todos estos chicos acá? Vinieron a comprar libros, ¿no? Heladito. Acá usaba crema americana. No sé si es otro sabor. O que ya va a ser como muy redundante. Ya demasiados sabores. Coco. Coco en escamas. Coco en escamas. Ahí. Para que se agarre. ¿Quién se le anima a las frutillas con pimienta? ¡Ja! Quiero uno, por favor. ¿Dónde hay uno? Estamos. Al señor que dijo, por favor, le vamos a dar uno. Ahí está. Muy bien. ¿Qué hizo el señor? ¿Eh? ¿Ven? ¿Ven que saben decir por favor? Los chiquitos compartan. Compartan con la seña allá. Vamos con... El último. Ya está. Ya acabó. Otra edición, otra vez. Nos quedamos sin nada, ¿eh? Así que vacío. Quedaron un poco de helado, así que ya le vamos a dar helado con un poquito de jugo de frutillas. Nos vemos en el próximo El Cocinante. Acordate, todas estas recetas, www.elcocinante.com. Ahí nos vas a encontrar con todo. Bien. Bien. ¡Wiii! Nueva colección de hornos eléctricos Ormay. Un maíz para toda la vida. A ver. Sí, bueno. Ahí le damos. Esperen que servimos todos. Un vasito más. Un vasito más. Un vasito más. Un vasito más.